Hoy vengo a presentarles el sistema de pre-denuncia a través de una aplicación móvil para facilitar y agilizar el proceso de presentación de denuncias ciudadanas ante el Ministerio Público. Este sistema tiene el objetivo de permitir a los usuarios dar seguimiento en tiempo actual al estado de sus denuncias con el chat en vivo, mantener comunicación con los agentes que llevan sus casos para aclarar dudas y agendar citas en la Fiscalía. Aunado a este sistema, también implementaremos el servicio de expedición de la Carta de Antecedentes No Penales en línea. Con estas acciones queremos acercar a la FGE CAMP a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología.